a prepararse y partieron con Baymax en el primer lugar en el segundo puesto abierto basta de mimos en el tercero quedó malos pasos esta corta distancia, sin malos pasos queda la delantera, en el segundo Baymax, en la curva de los mil metros, en el tercero pasa al segundo lugar, Víctor Bentham, en el tercero Baymax, en el cuarto lugar, Colicheo Star en el quinto basta de mimos en el sexto harlem en el séptimo puesto cuando están en los 800 metros Bismarck viene el último a unos seis cuerpos Millaque a corta distancia, Mr. Bentham va pasando a la delantera, sacó medio cuerpo de ventaja sobre malos pasos, en el tercero abierto Colicheo Star, en el cuarto Baymax, en el quinto basta de mimos en el sexto loco, Steve en el séptimo harlem, gira la curva y hacen el ingreso a tierra derecha quedan 400 metros de carrera con Mr. Bentham como puntera medio cuerpo de ventaja sobre Colicheo estar en el tercero por el lado interior, basta de mimos en el cuarto malos pasos en el quinto Baymax pasó al primer lugar Colicheo Star sacó dos cuerpos de ventaja cuando quedan 200 metros en la delantera Colicheo Star está con dos cuerpos de ventaja sobre basta de mimos el que comienza a cortar distancia por el lado interior en el tercero Mr. Bentham sigue cortando distancia basta de mimos, va igualando la línea del puntero pasa al primer lugar saca cuerpo, cuerpo y miedo dos cuerpos Gianno pierde más y gana basta de mimos en el segundo lugar quedó Colicheo Star en el tercer puesto se ubicó Loco Stevie en el cuarto lugar al parecer Bismar en fallo con Mr. Bentham y malos pasos luego llegaron Millake Baymax con Harlem en el último lugar le스� Joanna cámbien es un gran 巧 infek herramientas en el segundo lugar tengan que cumplir el espacio y todo la 증 alan 2020 cho en el segundo lugar tiene muer renun capital de la bol en el primero en el efect del re pero